En breve, el tercer juzgado de la instrucción conocerá el acuerdo entre la Procuraduría y la empresa Odebrecht, mientras que nuevamente el dirigente político Manuel Jiménez pide participar de la audiencia. Vamos en directo con nuestra compañera Claudia Rodríguez, que tiene detalles. Adelante. Saludos, muchas gracias, buenas tardes. Se recuerda que ya en una ocasión el juez José Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional y coordinador de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, pues había declarado inadmisible el acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría General de la República, que abarca el pago de 184 millones de dólares, el duplo de lo pagado en soborno en la República Dominicana por la empresa brasileña. A su llegada al tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, donde se conocerá la reintroducción de este acuerdo, el abogado de Odebrecht, Robert Valdés, aseguró que el mismo será beneficioso para el país. Hay que esperar, hay que esperar. Ustedes en el breve plazo tendrán oportunidad de entrar en contacto con el contenido completo del acuerdo. Y ahí están las obligaciones y las responsabilidades de las partes. Mientras que los abogados del dirigente político Manuel Jiménez habían recusado al juez Danilo Amador Quevedo, quien conocerá del proceso. Pero el abogado de Odebrecht aseguró que este no tiene parte en el mismo. Sin embargo, Jiménez insiste que sí. Esa recusación debe ser atendida, porque nosotros vivimos en un país donde algún mínimo de justicia debe funcionar. Nosotros hemos cumplido con todos los requisitos y con todas las reglas que mandan la Constitución y las leyes de la República. Ya se encuentra en la sala la directora del PETCA, Laura Pelletier, mientras que está custodiado por agentes de la Policía Judicial del Distrito Nacional. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora vuelvo contigo al estudio.